¿Quieres grabar? Ahí está grabando. No, no está grabando. Sí, sí, sí. ¿Quién va grabando? Siete segundos ya, ocho. Ah, ya, hijo de puta. Vámonos. ¿Dónde te huele a desayunar? Sí, todos invitados. ¿Dónde te huele a desayunar? ¿Dónde te huele? ¿Dónde te huele? Jairo. ¿Una toma Jairo ahí? En la salida. Ahí ya está, llevan toda la gente. ¿Vean? 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 ¿La foto delante? ¿Vean? ¿La foto delante? ¿El apuntó delante? ¿Vean? 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 de Costa Rica, Electroly, 2, fino, seco, chile, esparque marino de Punta Arenas, Universidad Latina de Costa Rica. ¡Eque! 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 ¡Madre! ¡Cuánto falta? ¡Ya llegamos! ¡ exposed! ¿Elbys? Alberto, ¿Elbys? creaseers Vivo de Punta Madre! Hay un montón de gente allá No hombre, claro no hay Me alegro ¿Cómo subo a hielo? Ah, muy bonito. La mujer es un éxito. Si, si. El próximo año es que habíamos hecho solo para 100 personas. ¿Seguimos tiempo? Sí, pero no alcanzó, ¿verdad? Hombre, mira que hay un montón de gente. Ahora el próximo año hacemos para 300. ¿Seguimos? Sí. ¿A cuál vas ahora? A la de siempre. Ah, ya. Qué bueno. Ah, madre. No, madre. ¿Quién le hubo que hiciera tanto? Sí. Sí, pero no, muy claro, weón. Sí. Hombre, weón. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí en la meta? Dios, Martín. Yo diría que iba a 15 para cuándo. Hombre, weón. Hombre, sí. ¿Cuál fue el día primero? Sí. Ah, no, hombre. No, 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 no. Falta aquí, no. Es un cuarto. Sí. Ya estaba bajando. Sí, no. No, pero no, no, no. Ya no. Ya no tiene que ser tanto. Hombre, con 20 es suficiente. Imagínense que tenía que correr yo una horita nomás faltando 15 días. Sí. 45 minutos. 40 minutos. Lo que pasa aquí ahora es suya, weón. Sí, pero no. No sé, 15 kilómetros. No, pero no. Es que era muy... ¡Eh, viejillo! ¡Sentate, Luis! ¡Sentate, weón! Vamos. Pero va a hacer caso, ¿no? Sí, madre. Sí, sí. Haga caso al... ¿Cuántas ha corrido usted? Sí. Cuatro. He corrido usted en casi 39 con la de la pasada. Gracias, bro. Sí. 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 Veo. Ah, me canso. Está bien, pues. ¿Quién hace los planes? ¿Yo? No, yo no tengo nadie, ¿no? No, no. Es pura lectura, ¿eh? Sí, pero... ¿Hace trabajo rápido? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a trabajar de pista. Sí. Sí, sí. Ok. ¡Eso, Gaby! ¡Eso! ¡Oye, Juan! ¿Qué categoría está grabando aquí a Gaby? ¡Qué toque! ¡Pura vida! Mira qué humilde, William. ¿Qué, Leo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Es que vamos para mi pueblo, Juan. Sí, qué lindo tu pueblo. Sí. Ahí los de frente. Eso. Qué bonitos. Bueno. Cuídense ahí. Pura vida. Suerte. Hola. Pura vida. Eso. Es que ese tico es el conejo. ¿A dónde va? Ahí está el conejo. Conejo pasco. Ahí está. Es que no hay. No hay. No hay. Ese es el conejo. No hay. No hay. Es que la caja está cerrando. ¿Ves que es el cabrón de Iván? ¿Dónde va ahí, Jairo? Iván Vea, no hay gente aquí No hay gente ahí, cuidado Dígale Ronnie que parese ahora Ronnie, ¿Cómo la paro? Una vez suavecito Ok Vamos bajando aquí los Vamos bajando aquí los Anonos Ahí van los dos élites Ronnie va de Jalón Ahí van a ese viejillo con limón Está vio magnesio, ¿Cómo salen las tomas? Ese viejillo Y cómo le fue por mí Ya es tan bárbaro Gracias papito, gracias señor Gracias, pura vida Aquí van bajando los Anonos estos cabrones Ay, qué ritmo Iván, peguemos a Iván Tiremos a los anonos De cabrón Para que no nos gane Alcancemos a Iván Y lo tiramos a los anonos Iván Qué hijo de puta, Iván ¿Cómo va a ser cabrón de Jalón? Puta, jala más que una plancha Dísel Vamos a hacer una toma Estos viejillos de la juela Puta viejillo Más bien hechos Estos cabrones Puta más Más categoría Estos cabrones Parecen de verdad A este no le he gastado Para quedar muy serio ¿Cuál es? Ok ¿Cuál es? ¿Cuál es? Veníamos Espaltados para gastarlos Una toma Una toma Lo único bonito Que viene aquí Esta muñeca Sí Mi amor Orilla Sí No cabrón Lo vi Lo vi Sacá de meter El carebarro Dale cabrón Ahí va cachetes Vamos a hacer una toma De cachetes Vamos a hacer una toma Vamos a hacer una toma De cachetes Vamos a hacer una toma Primera cuesta Hay con puta cachete Como va jalando El cabrón Vamos a hacer una toma Vamos a hacer una toma Vamos a hacer una toma No hombre Voy con toma Voy aquí Con Dani ahí Él te va ahí Así Ay man No no ahí va Ahí va No agrandalo No juegas Eso carga No hombre Cuatro 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 Ya Levanten la cabeza Para que no los peces Eso carga Pura vida Todo tranquilo Bien amor Pura vida Sí 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 Mejor cruce Sí Cruce De orillas Viene a la izquierda Qué bien lo veo Qué bien lo veo Eso reina Eso No 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 Vamos a Con Jairo Sí Dios Gracias Buena vida Chicos Sí Última No 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 vamos a entrevistar a misaías a ver cómo cómo es la carrera misaías como la ve misaías yo no sé qué es ese misael 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 un verdadero semental sólo toma una bolsita de agua y la guarda y la guarda toda la carrera y no la bota la guarda y la bolsa que sí para recuerdo saludeme a una sanita valverde un saludo a ese gran atleta filóloga eso qué es un insulto es un insulto pero no importa, digamos de rechazo por qué le dicen tío jejo no sé pero es algo rarísimo ahí ya va el jalador cuidado ahí mantengan a la derecha cuidado cuidado ¡hasta! ¡vale! ¡pa Muchas gracias campeón gracias! gracias 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 papito gracias gracias campeón gracias qué bueno, tuanes, pura vida, tuanes, eso, eso eso, 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 no, no, ese es el cabrón idiota, huevo no, el otro, usted viene de frente, papito puta más idiota, man, y no le daña al hombre, él viene de frente sí, 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 ágale para acá, Jairo, 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 espere, 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 espere se pone de vosotros, sí, sí, Jairo, quédese ahí, quédese en la orilla, quédese ahí más tonto ese, madre Jairo, perdón, disculpe, Jairo, ya pase, pase aquí, pase aquí suave, suave, no pase, Jairo pase, pase aquí y qué cabrón, el conejo lo botó, Iván, huevo a la puta, no, ese es el cuento ya a los viejillos sí, sí, sí claro, claro, eso para agarrarlo ahí en los anonos sí, 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 no, 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 pero es que tampoco hay que pelear con la gente lo que pasa es que el madre viene de frente, la gente está viendo huevo claro, claro y todavía regaña al otro madre que se fije para atrás, está loco sí, 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 Ronnie, mae eso, tuanes ey, cabrón ¡Papá! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! 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 ¡Aca no la derecha! ¡Papá! 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 Ahora hacemos tomas Ahí van esos dos monstruos Jairo dan eso subiendo las palomas ¡Bajé cabrones! ¡Más jalones! ¡Qué bien nos veo! ¡Eso! ¡Pura vida! ¡A la puta! ¡Se nos fue Jairo! ¡Si! ¡Más jalones! ¡Si! ¡Más jalones! ¡Si! ¡Qué Jairo más desgraciado! ¡Ahí viene Tani! ¡Mire! ¡Qué putani más guapo! ¡Eso, Dani! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya, vaymos! ¡Eso, reina, bien! Bien. Vale, vale. Tuanes. Bien. Puta viejo más garganta. ¿Todo todo bien? ¿Todo bien? Pura vida. Tuanes. 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 Estas son las patillas de Hilo. Donde vas huyendo como si nada. Tuanes. ya salieron de la cuesta que buena bandera todo animal un cabero más al recho como subió como si nada buena joven pura vida gracias estoy chico de puta se me fue ando con el otro ¿qué huele? pura vida todo tranquilo eso pura vida Tuanes Tuanes pura vida bajen los brazos estiran la sacada sin golpearse ok ya subimos ahora vamos bajando no se me ha de tan categoría que una gorra es a prisa manda huevo no se me ha de tan cariño Jairo Jairo vamos de este lado para no topan los carros de frente pase a la izquierda para que topan los carros de frente Eso, reina Qué manera Bajen los brazos en la bajada Para que los descansen ¿Qué tú, Ani? ¿Se ha hecho la oscura vida? ¿Ese cabrón no quiere correr, me voy Pero aquí ya está, Ani Ya me vas a evitar Sí, sí Llegó el conejo Aquí el mate Se quedó allá en la... Buenas En la... No, no, no Se quedó en la... En las palomas Se vino caminando Eso Gracias Eso Que guay, cuasitico Faltan como 6 kilómetros Que guay, cuasitico Que guay, cuasitico Que guay, cuasitico Muchas gracias Sleep in Vamos a hacer una carrera para ellos Allá ¿Cómo estás, reina? Soy Willy Hola ¿Te acuerdas? ¿Todo bien? Gracias, señor Eso, ahí les voy a hablar Ahí les voy a hacer una toma Gracias Eso ¿Qué tú, Anis? Pura vida, man ¿Qué más, Anis? Pura vida Pura vida Pura vida ¿Qué más, Anis? ¿Qué más, Anis? ¿Qué más, Anis? Yo vine hablando de usted ¿Qué, todo bien? ¿Todo bien? ¿Eso? Pura vida ¿Cómo le ha ido? Todo bien ¿Cuándo es la carrera, Apache? Ahorita hay una y en septiembre la de Pedregal Ah, qué bueno ¿Qué? Ahí estoy siempre Cuando ocupe que le tome los tiempos me avisa Sí, lo voy a llamar Le cobramos tres y medio ¿Todo bien? Hasta seiscientos corredores Ok, yo lo llamo Y le hacemos la publicidad en la página Tenemos cuarenta mil contactos Imagínense Sí Las inscripciones se las hacemos en línea Y le damos un lío, ¿sí? Para que usted vea en tiempo real Todo lo que lleva Ok ¿Cuánta de camiseta Cuántas mujeres Cuántos hombres ¿Cuántos por categoría? ¿Cuánto por categoría? ¿Cuánto por categoría? Y yo es que no estoy grabando No, no, no Estoy aquí con mi hijo ¿Más qué kilómetros es este? Este Como el dieciséis por ahí No, perdón, perdón, perdón ¿Cuántas cuatro? Cuántas cuatro, cuatro kilómetros ¿Tres es pura baja? No ¡Negraza! Pura vida, a ver ¿Todo bien? ¿Qué está cogiendo? ¿21? Ah, sí Eso, mi amor Qué bien Dios La iglesia La iglesia de la trineada Qué bonita Yo creo que hayan cuatro No, buscó como tres ¿Cuántos llevamos? Diecisiete 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 Faltan Como tres kilómetros Sí Sí Qué barcetico Estamos bajando Los últimos tres Para que toque ¿Gordito qué? ¿Y mi qué hermanito? ¿Y yo qué cabrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo otra? Hijo de puta Siempre gordito Qué lástima ¿Qué? ¿Qué dieras de Apache Price? 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 Bien, vamos a ver ¿Qué dieras? ¿Qué dieras de Apache? Qué dieras de Verkehruke SeINE De aquí ¿Qué dieras? ¿Qué dieras de Apache? Bueno, hacemos aquí con cintico si me las tomas en los pies para que vean que jalón gracias va los brazos aquí ya va el pozo tiene que andar así completamente, no así sino completamente que lindo árbol vea que belleza árbol hacía bárbaro que lindo árbol vea claro aquí va el destruido todavía no está destruido Zambito aquí va el destruido mira que gracia le he dicho porque te lo dijo así destruido échemele agua el calor eso mi amor toma el rito eso cuidado el carro si mi amor faltan como dos kilómetros vaya suave no se golpee bajando yo ponga el pie suave no no son 21 son como 20 si venía bien si y le frenó que bueno que bueno lo que le ha pasado si claro no donde va usted cabrón porque se devuelve eso eso no 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 que si no no llega voy a traerlo ustedes ahí si así así van pura vida todo esto es pura bajada cuando terminemos la bajada falta un kilómetro exacto para la meta ok eso ya una toma por el aplauso y 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 ya pasamos la cebichera y 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